La niña se encuentra en este momento estable, está en buenas condiciones. Lo que estamos esperando es que la mamá esté un poquito mejor y hacer como un... poder cuidarlas a las dos juntas. En este momento está en terapia intensiva, pero no por la gravedad del cuadro, sino porque no tenemos un cuidador familiar que pueda estar con ella. ¿Qué tipo de heridas recibió? Recibió una herida de arma blanca en abdomen, que llegó a tórax, por lo que necesitó una intervención quirúrgica. ¿Y esa herida ocasionó alguna complicación en el funcionamiento de su organismo? Sí, 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 ocasionó complicaciones en el pulmón, por lo cual requirió de la cirugía y estar en terapia intensiva. ¿Cómo fue la intervención? ¿Exitosa? No, la intervención fue muy exitosa, fue tratada rápidamente y está seguida muy bien. Doctora, ¿se busca que la mamá y la chiquita estén juntas específicamente? ¿Por qué motivo? Porque no hay otro adulto que conozca a la niña que pueda estar en este momento cuidándola y para que ya esté más contenida. Está evolucionando favorablemente, tiene un drenaje pleural y la evolución es buena. ¿En qué condiciones llegó? Llegó con un traumatismo punzocontante en el tórax y se le puso un tubo porque estaba con nefisema y un nemo-nemotórax, pero está evolucionando favorablemente. ¿Se puede decir que el modo en el que ingresó era grave? Tenía una herida en el tórax, eso depende después de la evolución, la evolución hasta ahora es muy buena. Lo que usted explicó, doctor, ¿significa que le afectó el pulmón la herida? Le afectó el pulmón la herida, sí, señor. ¿Y qué grado le afectó, doctor? No, solamente se pinchó el pulmón porque tenía aire adentro y hubo que drenarlo y sangre. Evolucionó bien porque no ha sangrado más, el pulmón expandió, así que está bien por ahora. Doctor, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar internado en el hospital? Depende de la evolución, pero mínimo cuatro días, cinco más. ¿Se supo cuántas heridas recibió? Tenía una herida punzocontante. El señor que ingresó a nuestro hospital el sábado tiene como herida más importante en el antebrazo izquierdo, allí sufrió varias lesiones cortantes que provocaron lo que nosotros llamamos un síndrome compartimental. Eso significa que ha generado por las heridas herniación de los músculos con compromiso por compresión de nervios y arterias, lo que obligó a los cirujanos traumatólogos a realizar una fasiotomía que son cortes para permitir que esa expansión se realice bien hacia el exterior. Pero así todo están controlando una lesión del nervio radial de ese lado. Después tiene heridas cortantes en rostro, en axila izquierda, en tórax, de ese lado y en rodilla, pero no son importantes, son súper difíciles. ¿Pudieron constatar la cantidad de heridas, doctora? El número no te lo sé decir, pero son en todos estos lugares que te cuento, así que han sido muchas. Gracias. Gracias.